Chicos, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hablar del precandidato a la presidencia y expresidente del Barça, Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a hablar en concreto del precandidato Laporta. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos, sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que Laporta dio una entrevista en la televisión catalana. El precandidato a la presidencia explicó este miércoles que después de la última entrevista televisiva a Leo Messi se queda con que el jugador esperará una propuesta del nuevo presidente durante la presentación de su área social en la sede electoral de la fábrica Moritz en Barcelona y comentó En ningún momento Messi dijo que tuviese la intención de marcharse y abrió la puerta a que un nuevo presidente le pudiese presentar una propuesta deportiva potente que le motivara. Añadió Laporta en este sentido sobre la entrevista de Jordi Évole al futbolista argentino. En relación a Koeman, muy criticado por los últimos resultados, Laporta fue claro. Confía en el técnico porque lo considera un mito del club y comentó «Siempre he dado apoyo a los técnicos y jugadores. Para mí Koeman es un grande del Barça y merece un margen de confianza que marcarán los resultados y el juego. Pero es verdad que en la liga ya hemos cometido muchos deslices y hemos perdido muchos puntos», expresó Laporta que además agregó. «Cada uno tiene su forma de motivar a la gente. Yo sigo pensando que aún es posible. En nuestro primer año, la primera vuelta con Rijkaard fue desastrosa y luego nos quedamos al canto de un duro de ganarla. Que no bajen la guardia y a por todas», recomendó a los culés. Por otro lado, Laporta consideró que muchas veces seis años de mandato se hacen muy largos. Dos mandatos de cinco años cada uno, como máximo creo que es la duración correcta. Para que fuese así, dijo, «Tan solo sería necesaria una reforma de los estatutos. Volveremos a abrir la posibilidad de que cualquier persona pueda hacerse socia del Barça siempre que haga el trámite de forma presencial en las oficinas del club o mediante una firma digital», explicó Miquel Camps perteneciente a la precandidatura de Laporta. Además dijo lo siguiente, «En la asamblea de compromisarios habrá dos suplentes por cada miembro asistente para que sean más participativas y que se harán referéndums telemáticos para recoger decisiones de gran importancia institucional, como el modelo de la camiseta del Barça». Y María Elena Ford, que ya fue directiva del Barça entre 2008 y 2010 y forma parte de la candidatura de Laporta, informó también sobre el ámbito social, que se buscarán fórmulas para incluir un mensaje solidario en la camiseta. El Barça es UNICEF y mucho más. Ford opinó también, «Estas elecciones no deben ser una carrera para ver cuál es la candidatura que llevan más o menos mujeres directivas». En este sentido añadió que se debe trabajar para que la mujer esté presente de forma natural en el mundo del fútbol, no solo en la junta directiva. Otro directivo de Laporta que también lo acompaña, esta vez es Josepina Simasía, quien explicó que propondrán, en palabras textuales, la creación de una asamblea de socios y socias peñistas para debatir sobre temas que se trasladarán a la asamblea de compromisarios y a la junta directiva. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Joan Laporta y su equipo. En la última entrevista nos gustaría saber vuestra opinión al respecto.